¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, perro! ¡Dime la que ya la vendieron! ¡Esa es la botica para chalo! ¡Ah, sí! ¡Buena! ¡La mía se echó humo de verdad! ¡Venga, venga! ¡Que está en mil mandos! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ya lo vendí! ¡Cantango! ¡Eso! 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 ¡Estás aporreado! ¡Me caí allá acá y me mató! ¡Vino, vino, vino! ¡In this case! ¡Viene pata culo, pata adelante, patrallos! ¡Vuelve a insistir!